Hoy vamos a aprender rápido a crear estas pelucas y nos vamos a divertir mucho jugando a la peluquería. ¡Vamos! ¡Hola chicos! Como ven, esta muñequita que ves aquí en mis manos está en uno de mis videos en mi canal. Pueden encontrar el link aquí abajo totalmente gratis para poder imprimirla y además jugar con ella. Chicos, esta muñequita tiene el objetivo de jugar a la peluquería como ven aquí atrás. Y yo dije, ¿y si llevamos esta peluquería a algo más extremo? Entonces vamos a utilizar papel, papel y papel crepe para hacer su cabello extremadamente largo y jugar a la peluquería. ¡Empecemos! Vamos a necesitar papel crepe, hojas en blanco y nuestra muñeca ya impresa. Doblamos la hoja de esta manera, la medimos en la cabecita de nuestra muñeca, luego la ponemos por detrás y marcamos más o menos como un centímetro por fuera de su cabecita para dejar un margen. Ya saben que el doblez va arriba de la cabeza. ¡Ojo con esto! Y ahora vamos a pasar a recortar. Voy a aplicar esto rapidito, chicos, para que vayamos a jugar de una sola vez. Una vez que lo tengas ya recortado como acá, vas a pasar el sujetador entre la cabeza y lo que es la peluca. Aquí vamos a hacer una peluca, chicos, por lo cual vamos a recortar la parte de adelante. ¡Ojo! Sepáralo. Que es el flequillo y la parte de atrás vamos a recortar un poquito más para que quede para hacerle los flecos del cabello por delante y por detrás. Y sígueme porque aquí vamos a hacerlo rapidito. Vamos a recortar el papel crepe en tiras de más o menos un centímetro y eso las vamos a cortar del mismo largo. Vamos a comenzar por la parte de atrás colocándola uno por uno de abajo hacia arriba. Esta agarra más o menos cuatro o cinco capas si lo quieres hacer muy abundante de esta manera hasta llegar al tope, hasta arriba. Le damos la vuelta y volvemos a hacer lo mismo por el otro lado. Hacemos las cuatro o cinco líneas hasta que nos quede totalmente así, bien poblada la parte de atrás. Y ahora vamos a pasar a la parte del flequillo que solamente le vamos a colocar una capa por fuera. ¡Ojo! Una capa como con tres líneas y los pedacitos que te queden por ahí que se vean, ¿qué vas a hacer? Vas a colocarle retacitos así como acá que lo tapamos con pedacitos de retas. Pasamos nuestra cabecita por el precinto de seguridad y aquí estamos listos. Ya con nuestra muñeca lista para el comercial de Pantene, podemos prepararnos para comenzar a jugar a la peluquería. Así que suscríbete, es el momento, dale like y vamos a jugar. Aquí te muestro que hicimos tres modelos, la primera es con cinta, la segunda es con papel de colores y esta fue la que hicimos aquí. Así que bienvenidos a la peluquería de Camisuita. ¡Hola chicos! Bienvenidos a mi peluquería. Hoy vamos a tener tres clientes, así que vamos a dejarlas más frías de lo que venían. Cliente número uno, se llama You Very Big Salsa Villagranado y ella nos ha pedido de que le hiciéramos un fleco para que se vieran sus hermosos ojos. Miren, unos ojos de almendra, qué lindos. Entonces vamos a hacerle un, o sea, un corte super gold para que se vea super hermosa. Así que vamos a ver cómo nos queda. Ahora vamos a ponerle este mantén a nuestra querida You Very Big Salsa Villagranado. Ahora vamos a elegir una de estas tijeras. Así me va a volver. Ahora vamos a peinarle y desenredarle a nuestra querida cliente. Ahora sí, va a pasar mi parte favorita. Vamos a cortarle el cabello. ¿Yo para irse a empezar? Tú puedes, vamos. Vamos. Ahora viene el flequillo. Oye, ¿y ese corte que le estás haciendo cómo se llama? Es muy moicano. ¿Moycano? Parece como un mordido de burro, ¿no? No, nada, yo no estoy riendo de nada. Sino que me acuerda de un mero. Ay, me quito las puntas, amiga. Obviamente no me quedaron muchas. Ahora vamos a cantarle mucho peor. Mira, solo te estoy cortando eso. Está quedando, mira. No, no, nada. Mira, esto es lo único que te estoy cortando. Bueno, la colección. Chicos, está lista. ¿Quieren ver el resultado? Ay, es hermosa. ¿Pero qué es esto? Nuestra segunda cliente se llama Rosa Melano. Esta lo hicimos con una cinta que si la recortamos mucho se va a ver muy fea. Así que solamente la vamos a cortar en la pollina y le vamos a cortar un poquito las puntitas. Chicos, es la misma técnica que utilizamos fuera de papel, pero con cinta. Esta es la tijera que vamos a utilizar, así que empecemos con el corte. Vamos a cortar de la manta nuestra querida cliente Rosa Melano. Qué hermoso nombre. Vamos a cortar un poco el flaquillo para que se le vea el rostro. ¡Nos vemos! 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 ¿Quieren ver cómo quedó? ¡Santo Dios! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Pero qué es eso?! ¡Está bonito! ¡Mítelo! Ya quitaste todos los rizos. Tiene que ser... No, mira aquí quedó un... Ella se llama Tilina, así que vamos a hacerle un corte. Tilina tiene un cabello fantasiado, es muy lindo, así que vamos a hacerle un corte. Si sale mal, no es mi culpa. Solo le vamos a recortar un poco las puntas. Ya tenemos un corte recto en la parte de atrás, ahora vamos a hacerle el flaquillo. ¡Tengo miedo en este momento! ¡Aquí ya tenemos a Tilina lista! ¡Wow! Si usted quiere una de estas muñequitas, solamente las puede encontrar en mi canal totalmente gratis. Solo tienes que suscribirse. Así que, ¡adiós!